En Michoacán fueron detenidos dos presuntos integrantes de un grupo delincuencial, uno de ellos declaró ser hijo no reconocido de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, Cristian Salinas Ruiz, de 30 años de edad, y Luis Alfredo Esquivel, de 23 años. Este último supuesto hijo de La Tuta, fueron detenidos en la ciudad de Los Reyes cuando cobraban el rescate de un agricultor. Luis Alfredo Aguiler Esquivel, de 23 años, y quien se identificó como hijo de Servando Gómez Martínez, para quien dijo trabajar dentro de una organización criminal. Quiero aclarar que el detenido señaló en su declaración que no lleva los apellidos de su padre, toda vez que no lo ha reconocido. En su declaración, el joven que dijo ser hijo de La Tuta, manifestó que él encabezaba las operaciones de la organización criminal en el municipio de Los Reyes, por órdenes de su papá, por lo que en la investigación se giró una orden de aprehensión en su contra. Se solicitó al juez correspondiente la orden de aprehensión por el delito de secuestro y extorsión en contra del propio Servando Gómez Martínez por su grado de participación dentro de los presentes hechos ilícitos, ya que dentro de las investigaciones existen señalamientos que se recibió la orden y autorización de esta persona para que se cometieran estos delitos. Ambos sujetos fueron detenidos por las autoridades cuando tenían en su poder un cheque de un millón de pesos y 10 mil pesos en efectivo, producto del cobro parcial de una extorsión a un aguacatero, a quien antes habían secuestrado. Gracias a una denuncia ciudadana, lo que permitió que el lunes por la noche fueran detenidas las dos personas en los momentos en que tenían en su poder un cheque de un millón de pesos y 10 mil pesos en efectivo. El titular de Seguridad Pública dijo que los dos detenidos dieron a las autoridades datos importantes de la estructura orgánica de la organización delictiva a la que dijeron pertenecer, entre los que destacaría la ubicación de Servando Gómez. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.